esta es la historia de un hombre que había padecido lo peor que le puede pasar a un padre había perdido a su hijo desde ese día no dormía bien y lloraba desde que amanecía hasta que anochecía una noche mientras dormía un ángel apareció en sus sueños y le dijo debes dejar de llorar ya es que no soporto la idea de no verlo más respondió el hombre con pesar entonces el ángel preguntó te gustaría verlo como era de esperar el hombre respondió de inmediato afirmativamente cómo no iba a querer verlo si lo único que hace desde que lo perdió es soñar con volverlo a ver el ángel tomó de la mano al hombre y juntos aparecieron en el cielo el ángel le dijo con una sonrisa que pronto vería a su hijo aparecieron varios niños caminando vestidos como angelitos con alas y cada uno sostiene una vela encendida en sus manitas el hombre le preguntó con curiosidad al ángel quiénes son ellos estos son los niños que han partido este año todos los días hacen este paseo con nosotros porque son puros el hombre preguntó esperanzado mi hijo está entre ellos si ya lo vas a ver los niños seguían caminando entonces el ángel señaló a uno de los niños y dijo míralo ahí viene el hombre sintió un nudo en su garganta ahí venía su hijo tal cual como lo recordaba estaba radiante pero algo le llamó la atención de todos los niños era el único que llevaba la vela apagada el padre al ver esto sintió una enorme pena por su hijo cuando el chico vio a su padre fue corriendo a su encuentro y se abrazó a él el hombre no pudo aguantar su curiosidad y le preguntó a su hijo hijo porque tu vela no está encendida es que acaso no la encienden como la de los demás cada mañana la encienden papá pero cada noche tus lágrimas apagan la mía el hombre despertó en su habitación y comprendió la lección que le dio el ángel él debía intentar ser feliz por su hijo llorar no lo traería de vuelta y podía demostrarle su amor recordándolo todos los días y no permitiendo que la tristeza se apodere de su vida si te gustó esta reflexión dale me gusta y compártela apoya a nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita gracias por ver este vídeo